El gobierno puso en marcha 10,5 kilómetros de doble calzada en el tramo Chirajara, fundadores de la vía Bogotá-Villavicencio, que incluyen un túnel, un puente y un viaducto, entre otras obras. En marcha el tercer tramo de la doble calzada de la vía Al Llano. El presidente Duque puso en operación varias obras de infraestructura vial que le ahorrarán a los conductores entre 15 y 20 minutos de trayecto. Hoy estamos aquí viendo la entrega de una importante capacidad vial, 10,5 kilómetros, que aumentan también la capacidad de movilidad y la competitividad de la región. El sector de Chirajara, que desde este viernes se pondrá oficialmente al servicio, incluye el túnel 1, ubicado en Chirajara, que posee una longitud de 1,95 kilómetros, y el puente 7, ubicado en Pipiral, que con 712 metros de extensión se convierte en el tercero más largo que posee la vía Bogotá-Villavicencio. El presidente aseguró que las buenas condiciones con las que opera la vía desde su reapertura el pasado 6 de diciembre han contribuido a la recuperación económica de los llanos orientales.